Bueno, hemos llegado por la Elda Garabano que nos invitó, ella es de esta parte de este pueblo y de la Invencible y nos invitó por intermedio de una señora de la amistad que tiene ella a ver si queríamos ser partícipes de estas fiestas patronales y como saben todos, como soy yo, que me gusta representar a los bailarines, acá tengo uno a mi lado a mi me gusta que lo que hacemos, trabajamos en la asociación de jubilado y pensionado que he vuelto nuevamente he tenido esa suerte de que me hayan llamado, los llevo, los llevo a representar para que se muestren lo que hacemos que no se quede en que ensayamos en la asociación de jubilado y nada más, que se demuestren tanto como a nivel local y provincial porque hemos andado por Bragado, siempre lo repito, Bragado, Carmen de Areco, Tres Argentos, Goín, Arrecife, Roja la verdad que tengo esa suerte, dentro de todo, de tantos años de bailarines que tengo pues que cumplí 43 años con la danza bailando entonces como yo antes salíamos, hacíamos cosas que se podía hacer hoy en día cuesta mucho y no somos ayudados a veces porque por las circunstancias de lo económico, ¿no es cierto? aunque a veces los jubilados nos dan una manito y eso me gusta representar la danza argentina que son pocas las agrupaciones yo miro mucho la televisión y tengo contacto con otras peñas de otras partes de otros pueblos, ¿no es cierto? y me dicen, que bueno Miki o Navarro, lo que hace usted y mostrarlo, llevarlo, mientras que se pueda yo les dije desde el primer día que a esto lo tomé me juzgué una responsabilidad de llevarlo y la comisión me avaló, entonces estoy muy contento de ustedes muchas veces desarrolladas las madridas mareadas cerca una rodada y otro charlando sentarse en los garnones para tu energía a 오랜만 siempre de paso Porque tenemos dos agrupaciones hoy, gente jubilada y gente también que ya está bailando, ¿no es cierto? Y bueno, la segunda parte es otro estilo de danza, estilo al norte, estilo de Santiago del Estero y eso. Es un cuadro bastante lindo y entonces lo mostramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!